Vamos a tocar ahora un temita mítico de la Creedence llamado Proodmary ¡Ustedes palmas! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando yo lo diga role vosotros repetís role Vamos a hacer una prueba Role, role, role donde vive ¡Otra vez! Role, role, role donde vive ¡No se oye! Role, role, role donde vive ¡La última! Role, role, role ¡Arriba el relojuto! ¡Rone, rone, rone donde vive! ¡Rone, rone, rone donde vive! ¡Rone, rone, rone donde vive!